Tiene la palabra el diputado Karim Svodio. Gracias, Presidente. Bueno, era para nosotros, realizamos un par de preguntas, que la verdad que ninguna tuvo respuesta. Por un lado, nosotros preguntamos sobre el juicio de parques nacionales contra provincias de San Luis y comunidad Huarpe. Sí, el gobierno actual compartía el concepto que había tenido la anterior administración de parques nacionales con respecto a la devolución de la Sierra de las Quijadas al pueblo Huarpe, que había manifestado que era un argumento vacío de contenido e improcedente. Principalmente queremos saber si el Estado Nacional, en la actual gestión, continúa negando los derechos de la comunidad Huarpe sobre la Sierra de las Quijadas. Si es así, creemos que es una posición no solamente equivocada, sino que está en contra de todas las regulaciones legales nacionales e internacionales que se han dado desde la creación del parque a la fecha con respecto a las comunidades originarias. Invitamos a la reflexión del Poder Ejecutivo Nacional, invitamos al diálogo y a trabajar en conjunto con la provincia de San Luis, como manifiesta la propia Constitución Nacional. Otra de las preguntas que hicimos, que prácticamente no tuvo respuesta, que fue los aportes del Tesoro Nacional. Nosotros quisimos preguntar cuál era el criterio de asignación que se utilizaba, cuáles son los parámetros para la asignación, si se realiza una evaluación técnica, si hay un registro formal de los requerimientos, si hay criterios formales que establezcan las prioridades de asignación, algo que nos permita al Congreso poder conocer por qué la provincia de Buenos Aires recibe mil veces más que la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo. Si el criterio de asignación es el mismo que dice la ley, la situación de emergencia o desequilibrio financiero no se cumple y por eso este Congreso está preocupado en ese sentido. Nosotros tenemos una serie de ejemplos que hemos podido ver cómo se han entregado en estos últimos años. Los aportes del Tesoro Nacional, construcción de centros culturales, construcción de complejos deportivos, que son cuestiones que ya hasta la propia jurisprudencia ha dicho que no pueden ser objeto de aportes del Tesoro Nacional. Esto nos preocupa y creemos que tiene que ver también el desmanejo que hay con los aportes del Tesoro Nacional con el déficit fiscal. Y le dejo otra consulta al Jefe de Gabinete, no sé si para responder ahora o para evaluar, seguramente lo preguntaremos de nuevo más adelante, que tiene que ver con una resolución del Ministerio de Educación que dictó el día 15 de mayo de este año, por eso no está dentro de este temario, y que modifica un sinnúmero de resoluciones que ha sido interpretado por los colegios de profesionales como un recorte a las actividades profesionales, ha sido muy mal recibido. En los propios fundamentos de esta resolución 1254 del 2018 manifiesta que se desoyen las observaciones hechas por las federaciones y los colegios de profesionales. Han manifestado los distintos colegios y federaciones que esto afecta los derechos adquiridos de muchos profesionales en Argentina, que afecta el ejercicio de la profesión propia, y que afecta en muchos casos las competencias provinciales en la materia en cuanto al control del poder de policía. Sin más, muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!